hola amigos de monedas COTS gracias por su apoyo y vamos con la información de la moneda 5 pesos del general vicente guerrero saldaña del año de 1976 ese mismo año de este diseño se acuñaron 26 millones 121 mil monedas años de acuñación de este diseño 1971 al 1978 recordemos que el año de 1975 no se acuñó este diseño el año de menor acuñación de este diseño 1973 con 19 millones número de Krause 472 aleación dos metales cobre níquel canto grabado su canto dice independencia y libertad al centro de este anverso el escudo nacional el águila devorando a la serpiente parada sobre la penca del nopal de las llamadas águilas grandes y delgadas arriba estados unidos mexicanos abajo dos ramas entrelazadas una de encino y otra de laurel estamos viendo su reverso al centro el afromexicano Vicente Guerrero Saldaña militar político y presidente de México arriba 5 pesos del lado izquierdo el año de acuñación 1976 del lado derecho Suseca OM Casa de Moneda de México esta moneda de las llamadas monedas del kilo valor monetario 15 pesos circulada o maltratada 20 pesos poco circulada y 25 pesos nueva o sin circulación suscríbete a mi canal gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo es saludo saludo suscríbete